Soy Jackal83 y aquí estamos de nuevo en mi canal, continuando la campaña de Tom Clancy de División. Espero que esta vez vayamos un poquito más rápido y se me dé algo mejor, porque vaya... No quiero decir nada, que las palabras traicionan. Vamos a ver si los podemos ir matando un poquito de forma táctica, entre comillas, porque se me están atravesando un poquito. Estoy acostumbrado a ir con el otro personaje que voy más a piñón, voy más a los John Rambo, y claro, llego con este, que soy una caquilla, y me dicen, ¿a dónde vas, chaval? ¡Cubridme! Poquito a poquito, y la verdad es que el fusil de precisión, un rifle de francotirador, como lo queráis llamar vosotros. Vale, va muy bien. Para la distancia, pues, vamos, agua bendita. ¡Qué simpático! ¡Sigamos! ¡Desconecta la electricidad! ¿Por qué vamos a desconectarla por donde era? Ya no me acuerdo. Vale. La verdad es que esta pantalla es más bien cortita, muy cortita, la verdad es que, en parte lo prefiero, porque cuando llegáis a nivel 30 se desbloquean las misiones... Dale al interruptor, en serio, con eso vale. Dale al interruptor, en serio, con eso vale. Y se agradece que cuando tengas estas en tus misiones diarias... Vale, electricidad fuera. Ahora puedes tocar el transformador sin freírte. Lo siento, Roach, pero tengo que tomar el mando de la misión. Antes de que se fuera la imagen de seguridad identifiqué los cadáveres de antes. Agentes desde división. Averigua lo ocurrido antes de seguir. ¡Puntos federales! Hay una subestación de policía cerca, te envío su localización. Debería tener los vídeos de seguridad del metro. A ver... Ten cuidado. Con todos esos disparos, atrayendo la atención de los Rikers, vas a tener una bonita y enorme diana en la espalda. No dejarán pasar la oportunidad de cargarse a un objetivo importante. Eh, ahora me está saliendo bonito. Ahora me está saliendo bonito. ¿Eh? Detectados más enemigos. Venga, vámonos a la ventana. Vale, venga. Advertencia. Detectados más enemigos. Vamos. Esta parte, la primera vez que la jugué, me costó bastante. Ya es cierto que iba mucho peor equipado. Éramos más. Lo cual quiere decir que la dificultad aumenta. Pero bueno. Hay que reconocer que... Que cuando ya tenemos... ¡Oh! ¡Ah! ¡No! 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 Hace un tiro con la cabeza, eh. Tanta los críticos que dan gusto. ¡Eh! Eso es un francotirador. Os acordaréis de las películas del terror de... Ve hacia la luz de Poltergeist. Pues no, no vayas hacia la luz en estos momentos. Porque... Te viola. Pero vamos. Directamente te viola. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Uy. He alejado un poquito esto. Perdón. Ahora... A lo mejor si me escuches un poquito más fuerte. Bien. Voy a buscar a los agentes en el vídeo. Bueno. A que... No se enfuse. Es que hablas muy bajo. Pues no. Este es mejor. Seguro que ha terminado contigo. A veces, según ponga el micro. Porque no es que esto sea importante ni nada, eh. Lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles. A ver, ¿dónde están? La empresa eléctrica mandó un equipo a hacer reparaciones. Pero no se han registrado. O sea que no se han hecho. Y por tanto las piezas, caja incluida, siguen en la furgo. Tengo tu localización, así que si te dejo... Vale. Que tengo que buscar una historia. Punto. Ahí. Ah, la furgoneta. ¡Ay, la furgoneta! A ver. Por aquí salen capullines. ¡Yiii! 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 Está bajo su presión. No se asoma. Aprovecho. Lo correo. Lo que tienes que hacer con esa caja de fusibles es meterla en el transformador. A ver. Identificaré el punto exacto. Si tenemos suerte y función. Esto lo tenemos que llevar. Otro sitio. Va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas. Púrre. Púrre de pedo de mosca. Espero que hayas levantado eso como debes. Si no pones bien la espalda con algo tan pesado, te la vas a destrozar. No te hagas el blando ahora. ¡Con dos cojones! ¡Corre, hita bomba! ¡Ayúdame! ¡No tiro con los disparos! ¡Corre, hita bomba! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No tiro con los disparos! Quiere asomarte ¿Cómo te descuides? Las granadas te vuelan el juju Y no es agero Bueno Vamos caminando con una tonelada Colgando del brazo Con esto se me pueden hacer unos buenos bíceps No veas como tiene que pesar eso No te equivoques Vas a morir Enfuelto 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 ¡Ey! ¡Los vivo! ¡Hala! ¡Vuelva por otra campeón! ¡Muy bien! ¡Me coño! como los videos que alguna vez veo cuando hago un poco de spin vamos pero con disparos de por medio, claro el rollo cambia un poco vamos allá vamos, vamos eh, si ya que estamos, digamos, muy bien ay, 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 que ya me viene los tiros de precisión son criminales la deich la deich para ti un pirulito vamos ya ya está casi hecho vente solo me falta dejar la cajita esta unos unos ads que me saldrán ahora un boss y ya está hemos terminado esta misión es rapidita la verdad bastante rapidita y como digo yo esta la prefiero que sea rápida venga va oleada de enemigos consejo siempre o casi siempre a cubierto por desgracia no es solo darte no vale la pena hay un momento para comprobar que todo se entiende y funciona como debo lo siento pero esa es una mala posición los rikers no son idiotas van a ir a por ti y después de lo que hiciste al entrar te tienen que tener muchas ganas que coña vamos duramos somos la mantequilla ahora mismo advertencia enemigos detectados voy a encargar mi correta detectados más enemigos detectados más enemigos no veas como caen como se nota que ven dos condiciones como me raya cuando se bailan el querer ya lo que haga justamente el día hace que me da la va que me da la va me raya lo que no está escrito eso ¿es de la de vos? que cabrón vale es que me ha enganchado eso no es el boss que me da por ahí el de vos que me hace daño me llega a pillar eso y me deja el juju abierto ¿dónde estará el boss? ¿dónde estará el boss? todavía no salía ese es el boss que día ha dado que día ha dado que día ha dado que día ha dado madre mía que no ha dado Ya sé que tengo el bot por mi derecha y voy a matar a los grupos, pero puedo hacerlo ahora. Me ha salido muy bien la jugada. Y así es como se hacen las jugadas cuando las luces se han encendido, al menos las que no han roto, vamos. Como veis, realmente... A ver, el equipo es muy importante, evidentemente, porque sin equipo, si no hay daño, si no hay poder de habilidades, etc., etc., no hacemos nada. Pero la maña es como el equipo, es un pilar a la hora de ejercer daño a nuestros enemigos. Y ahora vamos para hablar con la señora médica que nos ha dicho que fuéramos para allá y... A ver qué nos cuenta. A lo mejor me echa la bronca. Es posible. Porque la otra vez no fui, en el otro vídeo. Luego me di cuenta y dije, anda, así que os lo pongo aquí. Como sé que nos importa, pues lo pongo aquí. Total, aparte son cinemáticas y bueno... Como no es relleno, es de la historia, hay que ponerlo sí o sí. Agente, hemos recuperado unas imágenes del sistema de seguridad en las que se ve a algunos de nuestros colegas de la primera oleada. Eso me motiva aún más. La verdad que no creo que me diga... Ya os digo yo que aquí hay gato encerrado. Me conformo, dejémoslo ahí. ¿Estás bien? Lo estás haciendo bien, no nos vengamos abajo. Aquí estás. Hola, mira. Un momento. Diga. Lo siento, doctora Candle, pero la muestra no produce result. ¿Lo has hecho a temperatura ambiente? Esto... Dijo... Dije. Que a temperatura ambiente, joder. Pero nos hemos mantenido dentro de los límites de... ¿Sabes qué? Lo haré yo misma. Deja. Y vamos a hacer como si esto nunca hubiera pasado. Qué complicado es encontrar ayuda de calidad en mitad de una pandemia, ¿eh? En fin. La buena noticia es que lo que trajiste sirvió de mucho. Que el doctor Ellis se ocupe del ala del hospital es un alivio. Ahora me puedo centrar en investigar. Mi mujer siempre decía que se me dan mejor los patógenos que la gente. Mi... ex... mujer... Vaya. En fin. Sigue haciéndolo como hasta ahora. Estamos a mitad de camino de encontrar una vacuna y contigo... Recorreremos el resto. ¿Ya está? Vale. Pues eso. Que siga moviendo el culo. Ya está. No me ha dicho nada más. Bueno, pues... Hasta aquí ha sido el vídeo de hoy, gente. Y espero... Que os haya gustado este año entre ti. Y además os haya hecho menos porque ha sido más cortito. Ha sido llegada... ¡Pum! La toma por el culo todos. Fuera voz. Completado. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo y... Muchas gracias. Hasta luego, gente.